Sabemos que tu fiesta de 15 años está muy cerca y de tan solo pensar en los preparativos tu mente explota por no saber cómo organizarla. Pero no te preocupes, ve en Expo 15 México donde podrás encontrar todo para tus preparativos en tan solo dos días. Si quieres tener el mejor vestido, academia de baile, salón, invitaciones, imita en Grit con tus artistas favoritos, te esperamos en Expo 15 México en el Palacio de los Deportes, este 8 y 9 de junio de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y no te puedes perder las pasarelas de 2 y 6 de la tarde. Y por supuesto tampoco te puedes perder las presentaciones coreográficas de 12 y 5 de la tarde. Si aún no nos sigues en Facebook y en Instagram, ¿qué esperas? Ahí puedes encontrar las mejores ideas y los mejores consejos para tu fiesta de 15 años, donde podemos conseguirte hasta tu último juguete o, qué mejor, una fiesta completa solo para ti. Te esperamos en la Expo para quinceañeras más grande de todo México. Porque en Expo 15 la estrella eres tú. ¡Gracias! 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 Facebook y Facebook y Twitter ¡ion no sinus檢查! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!